Hola jugones y amantes del tenis ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien, estamos aquí en Top Spin 4, capítulo 9 si no me equivoco, 9 ya donde tenemos que jugar contra Serena Williams en los cuartos de final del Open de Australia así que bueno sin mucha dilación vamos a ello, de momento ranking 0 obviamente aunque el ranking de temporada, no el otro, el ranking de Top Spin pues estamos en la novena estamos en la novena porque perdimos algunos puntos para el final de la temporada pero vamos a recuperarlos obviamente al llegar a una buena posición aquí campeón 2000, final 1500, ya dije que no tenía mucho sentido que obtuviéramos en la ronda unos 500 puntos, pero bueno vamos a ello, jugar siguiente ronda, vámonos vámonos que nos vamos, tenemos voleas espectaculares, experto en voleas bajas unos reflejos de 93, casi 90 de volea, 83 de saque así que vamos a ello pues ahí están los jugadores y vámonos que nos vamos vamos a ver, estoy recién levantado gente estoy recién levantado loco vale con Serena teníamos facilidades vale ya sabemos que somos saque red buen revés, vamos a subir gracias por esperar la bola en vez de atacarla un poquito más que es lo que quería, pero bueno vamos a ello de momento bastante bien venga vale, cuidado con el paralelo bueno, o con el contrapié, claro hay que echarle bola más a su revés que a su dry así que vamos a intentar jugar paralelo no se invierte hemos llegado ya dos veces no me la lía ya dos veces no me la lía pero bueno, aún así ya sabemos que son dos sets uy, se le ha echado su drive sin querer vale, sube, sube, sube y perfecto definimos en la red lo que tenemos que hacer nuestra jugadora es saque red estoy bastante disgustado ya lo he puesto alguna vez que otra y igual lo he mencionado también de la serie ¿por qué? pues porque no veo apoyo hay apoyo sí, claro hay apoyo vale un like es apoyo obviamente pero no hay el suficiente apoyo es verdad que tiene más de un like pero tío vamos a ver poneros las pilas a los que les gusta el tenis a los que les gusta el tospin a los que quieren ver un nuevo juego de tospin ¿qué es esto? los que dicen no, es que el tenis femenino igualdad no sé qué no sé cuánto tío, no veis el tenis femenino estadísticamente esta serie en PC con mejores gráficos con lo que queríais un jugador de saque red está teniendo muchísimo menos impacto que Carlitos Alcaraz está teniendo muchísimo impacto que la anterior serie o que ya no que la anterior serie de Carlitos Alcaraz sino la serie que hice entremedia con dos jugadores random ¿vale? y uno era saquebolea también o sea estoy disgustado por ello porque es que vaya línea porque es que veo que no se apoya que buena a ver la dejada ha salido bien ah tío que buen paralelo no he podido cubrir todo no me ha dado tiempo porque la verdad que ha botado demasiado vale hemos acertado profunda los pies le ha dado exactamente igual a ver si puedo tirarla más profunda que pero que va tío que va bueno nos gana el primer el primer set ya era ahora Serena me has pillado recién despertado no sé por qué no he subido problemón vamos a perder vale gracias buenísima profunda y ahí ya atacamos bien 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 no hemos podido defender al final hemos aprovechado bueno no lo ha aprovechado Serena más bien así que venga vamos a ello casi pero lo dicho disgustado estoy llevo unos cuantos días disgustado por eso porque no veo que no veo que no se apoya prácticamente nada esta serie he dicho por el canal yo importante top o sea los de 2k los que están haciendo ahora mismo el topspin 2k25 se están fijando en mi canal han pedido gente para que puedan probar el juego como tester o como prensa más bien antes de que salga en primicia tal y yo vamos a ver si es que no apoyáis no apoyáis o sea mi canal es no sé si es uno de los canales más grandes yo diría que sí ahí nos hemos tirado tío no teníamos que habernos tirado yo no controlo cuando se tira también te digo carolina que siempre se tira con con venus ya con venus se tira bastante prácticamente en todos los encuentros se ha tirado con venus vale hay no vale tío no le da hay que hay que centrarse ya hay que centrarse ya porque vale red bien hemos tenido un poquito de suerte no estamos haciendo ace vale esa va a ir mejor buena zancada profunda la meto joder que buena tío que mal colocado que mal colocado yo también buenísima bueno se nota en el juego que estamos un poquito descentrados hace hace unos cuantos días que no que no juego también pero bueno bien está buscando ahí estaba siendo más o menos paciente por si me buscaba el paralelo pero bueno es que es que es increíble tío tiene o sea tengo uno de los canales de tenis de videojuegos de tenis hablo que es bueno de los más grandes creo que mis vídeos son objetivamente o sea los de noticias los de información y todo el rollo esos vídeos creo que son de los mejores que hay en youtube vale y estoy hablando de y es que yo creo que no debería ni hablar de hispano o sea de de los hispanohablantes o de si los hispanos no latinoamérica y españa no debería hablar ni de eso yo creo que debería hablar de todo o sea yo creo que aunque se compare con rusia aunque se compare con estados unidos aunque se compare con guau chaval ahí mal digo a lo mejor me la cruza es que ahí la he cagado pero bueno vamos a vamos a seguir que de momento tenemos ventajita lo que pasa que si le dejamos las bolas muertas al centro chungo ¿no? y encima a su derecha pero dicho creo que y puede puede sonar bastante creído bastante poco humilde pero no sé lo pienso de verdad igual que sé que mi canal no es el más grande ni el mejor del mundo ni tal en general ¿no? pero las cosas que son buenísima no sé por qué nos invertimos ay tío no la he pillado bien quería que le iba a dar perfecto y no le he tenido que dar perfecto porque se me ha quedado la bola al centro pero eso en cuanto a videojuegos de tenis mi canal tiene que ser de los más de los mejorcitos ¿no? o sea he subido ¿cuántos juegos de tenis he subido? tío ¿cuántas series de o sea es que de verdad y luego ya aparte de de gameplay el tema de las noticias el tema de la información de parches y demás eh tío creo que es de los mejores o sea podemos comparar un vídeo mío de información ojo un vídeo mío de información con ahí está con otro de cualquier es que ya no hablo que sea hispano ya hablo del mundo o sea como si el nota que me buscáis japonés es de Estados Unidos es de lo que sea por lo general por lo general los vídeos míos de noticias están muchísimo más elaborados o más trabajados y no hablo de la edición hablo del contenido hablo de la información hablo de de lo conciso hablo de no alargar y de resumir bien uy que pena de resumir bien la información que no es tan fácil resumir mucha cantidad de información para que se explique todo y que bueno pues que que ocupe poco tiempo es que la chica le pega tan fuerte que claro ahí no pero a ver ahí y ahí vale perfecto le estoy intentando buscar preciso ahí tendría que haber hecho yo una un golpe bajo o sea un golpe bajo eso todo es un ataque de de Pokémon un golpe bajo eh un cortado cortito un cortado muy poco profundo y lento vale apúntome como él veis venga vamos a ello y aquí igual vaya los segundos saques vale es que claro va a llegar a todo a ver si ahí la podemos angular un poco me ha dado miedo subir y creo que he hecho bien ojo se ha motivado ha hecho la del Dominic Team como yo llamo yo es que lo veía mucho y una época de una época de que se invertía derecha y dejaba toda la pista libre y el problema es que el golpe que realizaba no era ganador entonces tenía ahí el problema bueno vamos a por la ventaja definitiva si puede ser me la quito de en medio me cago en todo venga bola alta a los pies la volea porque es una crack se invierte derecha me cago en panini tío que pena la hemos metido tan profunda que la ha boleado no puede ser bien muy buen golpe muy buen golpe venga a ver si en este lo puedo lo puedo hacer vale al menos bien buenísima la dejada y ya está le da coraje y se pega en la rodilla a ver chica no pasa nada tranquila tranquila a lo mejor esto dura demasiado a lo mejor el partido de hoy dura dura un poquito pero bueno nos estamos centrando estamos pillando otra vez energía es que ha habido un parón vale porque claro no hemos podido jugar el open de Australia porque el capítulo anterior pues ya duraba bastante pero pero en el lore vale ha habido un parón por lluvia por lo que sea que en Australia lo pensó hacer mucho calor sí pero es lo típico vale que ha venido una tormentita y tal bueno el caso que se ha tenido que que posponer el partido movidas yo que sé cosas han pasado cosas no sé muy bien lo que ha pasado pero ha hecho que bueno Carolina y Sirena tengan que aplazar el partido al final además ya había retraso por otras cosas que había pasado en los anteriores en el anterior turno en fin muchas movidas que han hecho que a ver el cortaete ahí está buena uff como lleguemos hoy la va a bolear vale ahí a los pies y fácil bien 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 quiere bolear como yo pero no llega no llega no llega serena ellos vale intenta buscar el contrapié vamos a buscar mucho ángulo cuidado con el paralelo y llega no no vale 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 se ha ido profunda la chica para intentar alcanzar esa bola pero ni aún es así el caso es que estamos jugando como uy no le he dado estamos jugando como 4 o 5 horas más tarde ¿sabes? de lo que deberíamos buscábamos el contrapié y a la línea también para echarla y moverla un poquito al pasillo otra línea y buscamos ángulo vale fuera fuera y ostras que la mete profunda al final bien 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 también vamos al cuerpo y buenísima no sé por qué me he ido para la izquierda no me quería ir para la izquierda lo que quería era irme para atrás pero vamos le he dado yo a la izquierda sin querer sin querer queriendo lo típico no llego muy buena me cago en todo tío han salvado dos bolitas y no llegamos tío venga hombre tres puntos en un momento fua chaval venga hasta luego me voy a ver al entrenador ¿lo ve? ¿esto qué es? eso que ha sido serena regalito uy que mal vale vamos a ir angulando poco a poco vale a ver si vamos pillando un poquito mejor ahí está el timing hasta la hemos está moviendo al final sus golpes no han sido precisos tampoco han sido super potentes como este por ejemplo bien es que la es que serena se mete muchísimo que buena que buena se nota que claro también es verdad que serena está en un gran slam y no está ojo a lo mejor es eso yo creo que también es verdad que estoy jugando peor ¿no? y con el tema de que hace unos cuantos días que no juego estoy un poquito enfadado con la serie con vosotros en general con vosotros madre mía que restaco ¿no? y eso que la he intentado meter profunda la verdad es que lo hemos hecho bastante bien ahí está no pero tenía que haber soltado antes llegaba creía que iba a correr vale ok buen ya era hora vamos a ver si podemos encadenar otro la respuesta es no bien profunda va a llegar ahí no le ha dado bien del todo vale perfecto con saltito incluido pero eso es verdad o sea la los tops en este juego cuando llega un gran slam sobre todo en una final mejoran mejoran eso se nota sobre todo en una dificultad menor ¿no? que en experto por ejemplo en difícil o en o en muy difícil en difícil por ejemplo se notaba bastante bien bien por fin venga vamos 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 y vámonos perfecto a 173 me gusta pues tiebreak vamos a ver como jugamos el tiebreak pero lo dicho el parón ha hecho también que que nuestra Carolina pues salga un poco fría y un poco bueno con la cabeza que no sale muy bien que claro nunca ha tenido esa situación y Serena sí que la ha tenido varias veces entonces no tiene esa experiencia y claro entre el nervio primera vez que está en el Open de Australia y todo el rollo flojita mira 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 que bonito mira que bonito venga 3-0 vámonos ay no se me ha quedado a la derecha la volea mierda tendría que haber hecho el globo no ha estado ahí atenta Serenita vale no nos confiemos que ya no uff que buen revés loco que buen revés y buenísima los botes pronto como veis los pillamos de locos los pillamos auténticamente de locos vale cuidado no me ha dado tiempo a cubrir bien el paralelo y había hecho un saque cortado y lo podría ver me lo podrían ver vale llegamos no llegamos muy buen globo hemos salido bien pero el globo era bastante profundete otra vez vale cuidado a ver a ver esa bueno más o menos apretamos estamos variando estamos angulando y mira como estamos jugando de fondo también oye tú no eres la única que golpea fuerte igual no golpeo tan fuerte pero meto buenos palos mira que palaco chaval hola chaval vaya dejada de mierda loco le he dado con la caña bueno y ese saque he sacado abierto y me ha sacado ahí vale me voy a jugar el el segundo como si fuera un primero porque no es justo bien mejor tirado un poquito porque digo me puede hacer ahí una especie de globo y como va forzada pues se le va a quedar se le va a quedar largo aquí está bueno lo de tirarse la bola espectacular bueno vamos a ver si mejoramos las estadísticas que no me ha dado tiempo a verlas porque la he quitado super rápido pero vosotros podéis parar el vídeo ir para atrás y todo el rollo así que mira que buena tío eso no pero tengo que terminar de colocarme un pelín mejor porque uy uy vale bien cubierto ahí por ejemplo te podrías haber tirado amiga hubiese sido una bola increíble vale 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 está más lentita está más lentita con el cortadete amigo un ace con el cortado mi primer ace en ese lado vámonos nos motivamos ya en fin en definitiva gente si estáis viendo habéis llegado hasta aquí os está gustando mira serena está desconcentrada ha perdido el tiebreak y claro mentalmente es que me encanta tío en este juego pasan las cosas como si fuera de verdad ¿no? en plan coño he perdido el tiebreak el tiebreak estoy fuera ahora mismo hago doble falta no lo he hecho en todo el partido pero lo hago ahora porque claro estoy estoy con la cabeza un poquito uy vale bien vale me echa un pelín demasiado a la izquierda quizás un pasito puede ser puede ser pero bueno venga vamos que ha sido decir eso para que serena se motive bueno ya está recuperando un poquito el nivel mental vamos a volver a bajárselo ¿no? oju con los restos de mierder vale a correr ¿no? a correr de nuevo nada nada lo hemos jugado bastante mal diría yo así que no pasa nada no pasa nada la conclusión es que apoyéis apoyéis la serie ¿vale gente? apoyad la serie es muy fácil like me gustas ¿no? comentarios y suscribir y suscripciones pero sobre todo like más que incluso más que suscripciones likes y comentarios apoyan o sea hacen que el vídeo pues pues tenga más visitas también ¿no? que youtube como que lo recomiende más y si además os quedáis viendo el vídeo hasta el final o sea toda la duración del vídeo pues eso lo valora increíble increíble youtube y ya no toda la duración sino yo que sé 10 minutos ¿vale? 10 minutos es que estás 10 minutos pendiente del vídeo pendiente viéndolo puedes estar merendando ¿sabes? o puedes haber ido al super a comprar o algo dejas el vídeo y eso es apoyar el canal eso es apoyarlo eso es ver estadísticas para youtube para que lo recomiende a otra gente que le puede interesar y yo mostrar bueno yo mostrar no que los de top spin los de 2k puedan ver bien no ha sido no ha sido muy angulada ni menos y los de 2k pues puedan ver que mi canal tiene estadísticas estadísticas de los suscriptores que somos cosa que ni de coña porque somos 22.000 y somos 22.000 o me lo he flipado no lo sé bueno la dejada es una mierda me va a hacer paralelo busco la profundidad bien bien el revés me la ha jugado igual debería haber hecho un globo pero si hago un globo a lo mejor si me queda corto también te digo y es peor porque lo remata y ya no hay tutiva bien vale vale vamos a ello estoy haciendo todos los restos de corre llegamos apretar no hemos apretado mucho para subir pero bueno vale menos mal que el paralelo no le ha entrado porque no me dejaba el juego irme hacia la izquierda quería cubrir ese paralelo porque era claro y y no me dejaba cubrirlo uy pero bueno 2-0 al final parecía imposible de remontar el me he jugado ahí el segundo saque bien vaya leche vaya leche si señor 172 y un puntito de partido que intento hacer el ace y lo consigo vámonos vámonos hemos pasado la prueba hemos pasado una gran prueba hemos tenido ahí problemas mentales problemas de inexperiencia porque hemos tenido que jugar mucho más tarde la cosa es que me voy inventando para dar también un poquito de lore y un fin más de profundidad al personaje y demás en fin cositas lo hemos recuperado Serena después del tie break y perder el primer set pues tuvo un principio de bajón mental eso es más que normal y lógico pero luego se recuperó un poquito pero aún así ya nos dio demasiada ventaja Ana Ivanovich pues maestro dentro fuera experto en contrapies bla 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 nos tenemos que vengar seguir vengándonos de ella porque nos ganó en donde nos ganó no sé donde nos ganó pero nos ganó así que nuestro porcentaje es uno a uno perdimos la primera vez y creo que ganamos creo no ganamos la segunda y creo que no nos hemos enfrentado una tercera vez de hecho esta es la tercera vez eso es lo que me suena pero bueno no estoy tampoco del todo seguro y bueno estamos en semis ¿no? así que venga vamos a ver si podemos hacer algo y de aquí a Roland Garros y de aquí a Roland Garros a mi la verdad que el personaje que hemos creado o que he creado me ha molado digo hemos creado porque también pregunté unas cuantas uy 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 vale pregunté también que queríais tal no sé qué no sé cuánto las votaciones pero si al final es la creación del personaje fue del todo mía más que nada porque quería dar la sorpresa por así decirlo de de que iba a ser femenino de que el personaje iba a ser femenino que iba a ser de la WTA no hay no lo he buscado pero a ver habrá muy pocos ojo que hemos llegado de locos habrá muy pocos canales que hayan subido una carrera completa de tenis femenino yo solo digo eso y tampoco se valora y luego no es que los videojuegos de tenis es que salen todos muy mal coño pero si es que no apoyáis los videojuegos de tenis no apoyáis una mierda de verdad yo quiero hacer un videojuego de tenis no puedo el canal no me da dinero el canal no me genera dinero de hecho me genera pérdidas tengo que comprarme algunos programas me genera pérdidas ahí ahí es un hobby el canal por desgracia es un hobby también es verdad me lo he tomado muchas veces como hobby y ahora ya me lo estoy tomando menos como hobby pero aunque me lo tome menos como hobby ahora a ver si podemos hacer algo grande no recibo apoyo y eso lo digo también porque ya no solo apoyo en los videos de tenis ay que lástima ya no solo apoyo en los videos de tenis sino en el canal en general apenas he obtenido miembros del canal que son como pues las suscripciones de Twitch he intentado irme a Twitch también para que os paséis para que yo que sé con Twitch es bastante gratis o sea con el Prime uno se suscribe yo me suscribo tío a los canales hay canales muy chiquititos que me suscribo a otros más grandes pero al final lo uso no sé y a ver entiendo que entiendo que al final a ver la dejada el paralelo bien uff justito entiendo que al final pues haya gente que no o sea yo creo que la mayoría de parece que la mayoría de mis suscriptores no bueno pues no son de Holines a mí que podría haber tirado amiga hubiese estado guay tirarse ahí vale cuida con Anita esa esa la lían mucho pero Ana llega debería haber la he pillado la he pillado y soy filipollas esa bola iba afuera pero el juego me ha dejado pillarla y soy tonto y soy tonto simplemente pues me ha ganado el el resto así que nada sacamos y a ver si podemos hacer un juego rápido la angola muy bien y el globo se queda se le queda corto bien 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 vamos a ello vamos a sacar un poquito de de cortadete que me está gustando vale cuidado con esta el paralelo le da más igual parece bien no sé es que al final me he levantado reflexivo me está costando un poquito más bolear eso sí el saque del igual es 179 que puede ser hasta hasta casi récord no gracias por el regalito al centro y bueno ganamos nuestro saque como de costumbre vamos a ello a ver quién nos toca eso sí también sé es verdad que por ejemplo la serie tiene algunos fallos de del audio pero es que creo que el micro pues está medio estropeado es que tío al ser lo que hago o sea al ser tener cosas vale para para poder grabar para poder tal cuesta dinero o sea el micro cerca de 100 euros el programa de grabación 33 euros por ahí 30 euros al año otro programita que tengo que usar para tal pues 9 euros no sé qué no sé cuánto y dirás bueno pues no no compres el programa no no sé qué a ver hay programas y programas pero hay programas que yo que sé que podría no comprar vaya mierda de escala loco que podría no comprar sí obviamente igual que juego no podría comprarlo pero luego qué pasa que luego no se mejoran porque quiebran porque no ganan dinero etcétera la gente no le gusta gastar dinero tío no le gusta apoyar no sé tiene sobre todo en en España tío lo veo más en España o no sé si Latinoamérica también imagino que también no porque bueno imagino no estoy casi seguro de que muchísima filosofía también la tienen ahí de no gastar en estas cosas a lo mejor gastar en tío la gente se gasta X dinero en una cerveza ¿sabes? todos los días pero bueno estoy comprando y comprando vamos a ver bien vale llegamos tranquilidad una dejada uff ha sido bastante buena y ahí está ha sido bastante buena la dejada no me lo esperaba pero ha sido muy muy buena no ha estado muy bien metida la dejada en ese momento la verdad también te digo no tocaba mucho pero bueno ahí tenemos el primer set así que venga vamos a por el segundo y vamos a intentar pues ganar en tres facilito ¿no? bien 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 ya estaba yo viendo que me metía el punto por haber dicho facilito uy se nos ha quedado tal no, no vale vámonos madre mía que buen saque hálate vámonos venga y otro ace a 180 a 180 1 a 0 ya sabéis el objetivo principal de esta jugadora que la verdad lo estamos haciendo bastante bien no me esperaba no me esperaba que se nos fuera a dar tan bien que se me fuera a dar tan bien o más que dar tan bien es que no se me complicara tanto a ver esa cortita ya que estaba ya muy profunda ahora otra vez buscamos la profundidad nos acercamos buscamos otra muy cortita estamos haciendo como veis recorrer mucha pista y cansarla mierda buenísima 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 aquí sí aquí sí se ha tirado bien aquí sí hemos tenido punto de partido madre mía un revés forzado y aquí decimos nos tiramos Ana no nos pasa aún así llega pero ya intentando cruzarla pues se le se le queda en el pasillo se le va fuera así que grandísimo punto para Carolina pero grandísimo punto además mola mucho tirarse y ganarlo yo muchas veces pienso en tirarme en el padel y tal pero bien 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 Ana llega Ivanovich llega todo de locos vale a ver si podemos meter una muy cruzada estaría bien lo que pasa que sí bueno no la hemos metido nada mal y se le va fuera vamos nos ha ayudado un poquete la tengo que desconcentrar uy 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 sí le ha tenido que desconcentrar el el apoyo que estamos recibiendo del público y también por supuesto qué línea ¿no? ya ha vuelto la recuperación dejada vaya basura de dejada el habernos tirado ¿no? y haber hecho un punto tan increíble pues se le había quedado en la cabeza un par de puntillos pero bueno ya vuelve a más o menos a recuperar pues no no ha vuelto era un espejismo 2-0 le hemos metido muchísima presión no ha podido salvar la segunda bolita y vámonos que nos vamos a por el saque definitivo o eso espero que me saca abierto porque no me hace caso dice estoy cansada de sacar a la T pues te saco para el otro lado pues vámonos bien y potencia vamos igual igual esa debería buscar más la profundidad ¿no? imagino que se puede pero no lo hago yo bien puede ser vale ahí está mira que buena bola que buena bola vamos a sacar listadete también aquí uy ya está para tu casa vámonos semifinales completadas ya sabéis ya sabéis que queremos ser la top número uno del ranking y además queremos serlo con solvencia madre mía como se tiró ahí y luego que se fue fuera la la bola la verdad la verdad que un puntazo increíble ahí lo celebramos bien 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 buen partido vamos a por las por la semis o por la final por la final puede ser ¿no? jugamos ojo creo que jugamos contra ah pues no contra Wozniaki veía que iba a ser contra otro contra otra y es la final vale ojo cuidado con Wozniaki porque me está costando un poquito más o los últimos partidos con los que me costaba un poquito más esta chiquilla así que eh bolas algo cortas de profundidad pero bien ajustadas en cuanto a ángulos creo que también tenía invasión de cortados no me he fijado pero ojo cuidado ¿no? ganado en semifinal contra Safina que es la que yo creía que nos iba a tocar que es la esta tope mazada con falda blanca y camiseta celeste pero nos toca la rubia así que vamos a ver nos toca la de la trenza ahí los cámaras los fotógrafos todo el público que se ve diferente aquí calentando un poquito la otra que mira la raqueta muy bien vámonos pedimos bola nos la dan y comienza la gran final una gran final estaremos nervios al empezar nosotras ya sabéis somos agresiva y que cojones no vamos a jugar un segundo saque porque vamos con todo y lo hemos metido si señor mentalidad flojita y ahora a tu casa chaval vámonos comenzamos duro du 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 duro vale cuidado con ella también ay no 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 me ha dado tiempo a apuntar gente al moverme hacia la izquierda hubiese ganado el punto yo creo esa es buenísima esa no sale muy bien cuando me hace un paralelo corto me sale muy bien vamos a jugar con efectito efectito letal si señor ganamos directamente y aquí está el personaje que ha subido a la red así que se le ve en la red no es como otro juego que de repente uy de repente la imagen aparece que está en la red y luego está de fondo luego en la red y dices pero esto que es bien vamos a ello y a ver si podemos jugar potente también aunque ahora mismo estoy jugando más preciso para colocar más la bola vale ahí están los cortadetes me he ido mucho a la izquierda y me ha entrado y le ha entrado creo que pues pues muy buena buenísima buen bote pronto bien vale moviendo moviendo de momento estamos moviendo moviendo esa se le va a quedar corta y buscaba la profundidad pero como veis pues no ha habido mucha profundidad que digamos uff no voy a llegar ¿no? demasiado parado demasiado parado estaba pensando yo en hacer un una volea de estas cortitas y tarde uy que no le doy le doy al final al límite al botón bueno podemos angular más no 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 fuera totalmente fuera totalmente out nosotros venimos venimos de de Serena venimos de Ana y bueno el juego es bastante diferente y claro pues nos tenemos que acostumbrar un poquito a la danesa no lo sé con seguridad pero bueno bien abriendo potencia ahí ya no llegas vámonos dos puntos seguidos pillamos confianza ahora perdemos ya veréis bien me lo imaginaba porque ya vemos que juega muchos cortados y abiertos cuidado vale potencia llega uy 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 vale buena ay que mal jugado podríamos haber igualado lástima si nos ha escapado pero tenemos mentalidad positiva de que ey que en cuanto se despiste le metemos dos buenísimos estaba me ha acercado de hecho a la red lo ha hecho muy bien me ha acercado de hecho a la red para para reventar la bola que quería reventarla vale buena y buena esa se le ha quedado corta así que lo aprovechamos bien vámonos que nos vamos buscando ahí está el ace que parece que no lo cubren mucho parece que no lo cubren mucho así que lo aprovechamos bien ese revés potencia potencia no he subido porque sabía que el saque no era muy bueno y no no he subido tan ligera me la va a meter por algún ladete y como que no es plan una de estas a ver a ver a ver a ver a ver a ver mmm creía que llegaba pero al final no la anguló muy pero que muy bien uff me la juego vale bien 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 la dejada y a tu casa suavita y tranquilita venga 15 iguales vamos a ver si uff buen revés increíble venga y vamos no he cubierto tanto el paralelo porque digo uff esta la tira muy bien cruzada vamos a buscar vamos a abrirnos osea vamos a abrirnos mas y defender un pelín menos el paralelo porque fíjate lo que hace bueno aquí si que va a apretar lo he hecho muy mal igual debería haber buscado ya el paralelo no lo se puede echer vale ahí si angulado mas que mas que tal profundo un poquito mas turete y ahora vamos a buscar me ha acojonado y ahora ahí vamos a buscar la volea contundente la cual no no ha hecho falta venga vamos a ello uff bien jugado buen saque el revén me gusta bien defendido muy bien defendido hemos llegado y madre mía la bola profunda que hemos metido ahí golpe muy ostras efecto visual rarete que me he comido cortado a la t con su efecto de diestra vale cuidado que la ahí está no nos invertimos de derecha porque da igual no nos hace falta y ahí apretamos bien volvemos a tener la ventaja y ahora hay que tener cuidado con los tos antes me sacó abierto y me sacó muy bien ojo y luego me sacó a la t con el efecto y me lo comí igualmente aquí nos defendemos un print más sobre todo con estas bolas altas y llegamos perfecto vámonos punto ese set vale red a ver como como restamos vale creo que mejor ojo cuando veo que va a ser un cortado está claro bueno se va lejos la va a cruzar porque era lo más lógico ahí tenemos el primer set ganado de esta final a volcar el suelo o el final no lo sé con seguridad pero bueno vamos a ello 7 minutacos vamos a ver si el segundo set lo podemos hacer mucho más rápido ostras que además me quedan 4 me cago en todo que me quedan como 4 gigas de de almacenamiento es verdad o menos mal que lo acabo de ver vale vamos a ver si puedo terminar el juego y hago un pequeño corte espero que no se crashe porque el juego uff pero bueno no voy a quitar la grabación vale vale buenísimo el ángulo y ya está perfecto vámonos que nos vamos y vamos a por el último saque super cortado y fuera bien 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 pero casi casi le entra vale pues cortecito vamos a ello y bueno continuamos que lo he dicho que el coste de hacer cositas no solo es tiempo sino también recursos ya de paso más que nada porque pensando lo que me dura o sea yo me he tenido que comprar discos duros para meter archivos para hacer cositas los discos duros ssd por ejemplo para editar para esas cositas más que nada para también facilitarme la vida y eso también tiene un precio entonces lo he dicho apoyar el vídeo simplemente apoyo apoyo y simplemente eso me daba coraje porque es que me da coraje sobre todo si lo pienso veo mucho movimiento por discord también por el canal o el tenis 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 pero luego no apoyáis mamones pero como va a haber algo si no lo apoyáis Pablo cuando vas a sacar el 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 esto como se llama el el vídeo de poder jugar en pc a ver si puedo meter una profunda complicada voy a quedar aquí por si acaso pero no no iba a llegar al otro lado cuando sacas el vídeo del emulador para que pueda jugarlo todo perfecto y es verdad que yo lo quería sacar en febrero la verdad de hecho como a principios y tal pero bueno entre que no es una prioridad tengo más cosas en la vida ojalá ya está ojo 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 que será complicado ojo que será complicado aunque se ha remontado vámonos 23 golpes en el último punto nos ha dado la confianza para volver a perder vámonos ojo que llegamos no no llegamos nada de ojo me cachis y no pasa nada vamos a ver si podemos ahí está definir con nuestro maravilloso servicio y vamos a buscar la otra T también aunque la he visto también muy muy separada nos vamos hacia atrás tenemos que defender y ahí ya nada es que ahí se cubre el paralelo no había no había forma de hacer ahí absolutamente nada vale uff se nos ha quedado un poquito ojo ojo con la pedazo de boleita que hemos realizado ni tan mal la medio boleamos vale para atrás no vamos a llegar tampoco me quedo demasiado a la red ahí vale sabemos más o menos para donde tira así que si no hubiese metido un paralelo pues es lo que hay pero es que prácticamente vale tengo que hacer una dejada para intentar yo también subir pero es que hija mía ha subido muy lenta es que Carolina ha subido lentísima amiga a lo mejor el cansancio está haciendo efecto venga vamos a ello que buena vale 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 un poquito más venga llega llega no me jodas mucho más lento la resistencia oh mamá vale bien leído bien leído bien leído bien leído sacamos el puño si señor no nos rompen de momento vamos a ello bien no no tío que has hecho Pablo que has hecho de ilésico completo un ace nos valdría vamos no ya ni de coña bueno ni de coña ojo 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 que se ha equivocado muchísimo creo que ha pensado de más lo típico que piensas uy voy a ser tal voy a ser tal demasiado pensar y poco ejecutar bien bien el liftado un poquito al cuerpo lo ha realizado de revés si no me equivoco por lo que se ha quedado demasiado que buena venga va un poquito más flojita y apretamos y ahí lo tenemos bien 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 vamos vale tenemos que romper deberíamos intentar romper aquí ni de coña esa bola de locos la verdad la derecha que ha que ha pegado buen ángulo y aquí lo tendríamos vamos a angular un poquito más buenísimo querido angular un poquito más en vez de pegarle fuerte para que llegara más 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 forzada la otra vale ah tío que pena no lo he hecho perfecto y no he podido hacer ahí el paralelo profundo bueno pues lo está jugando muy bien Wozniak y la verdad no se quiere no se quiere ir del partido pua no se quiere ir para nada que va que va nos ha encontrado va o sea se ha encontrado muy muy cómoda al servicio vamos a ver si nosotros podemos decir lo mismo después del susto anterior bueno que está guay ¿no? tirarse me cago en todo compañera pero tírate mejor o sea tírate golpeando mejor quiero decir buena vamos 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 bien jugado va sigo buscando el paralelo suyo creo que es lo mejor flojita vale y ya está vale no hay que confiar no hay que confiarse que bien vale cuidado vámonos para atrás llegamos bajo el paralelo profunda por favor y angulamos y ahora esperamos un poquito porque no sabemos donde la iba a echar igual la angula mucho igual pues buscaba buscaba el paralelo respiramos respiramos bien 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 no demasiado profunda así me equivoco ahí tenía que angularla pero bueno o sea angularla más buena reunir nos metemos en pista intentamos subir bien bien también me la juego y no le doy o sea le da al botón pero le he tenido que dar tarde o lo que sea hay porque quería un golpe de control y no ha salido bien ahí esa va a ser dura perfecto a ver si podemos remontar vale prepárate para correr ahora si no pues te cambio yo amiga te cambio yo y creo que la has liado no va a jugar el paralelo perfecto y vámonos que nos vamos buenísimo que porquería bien profunda ahí punto de partido eh no 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 que cagadote ha hecho como una especie de dejada tío ha sido una cagada tremenda que buena a la línea eh profundísima esa un pelín más y se le va vamos pues bueno lo ha vuelto a jugar bien estos dos últimos puntos me cago en panini y uno también así que tenemos que ser decisivas en el tiebreak tiebreak a 7 no es super tiebreak ni nada porque es el tiebreak del set si me ganara ella si sería tiebreak del ya está no sé por qué quería meterla tan profunda pero eso si nos gana pues jugaríamos un super tiebreak si no me equivoco uff que pedazo de de revés que pedazo de revés cruzado que no me esperaba para nada y yo no sé ella como en verdad la pilló bien ojo en 4-0 vale buenísima buenísima habéis visto como me he hecho un pelín para atrás porque digo espérate que el globo el globo da miedo pues 0-5 se me ha quedado muy mal a ella también no ha apretado como tenía que apretar ojo no 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 ay lo he hecho demasiado pronto lo he hecho a destiempo bueno no pasa nada angulamos y ahí lo tenemos y vamos a por nuestro saque gente uff mierda que buena que buena no no me lo creo estoy centrado en me cago un panini tío 3 bolas no me las recuperará bueno si juegan bien los saques porque no vale ahora sí a los pies que dices ahora sí ahora sí ahora sí venga va bien bien ahí lo tenemos se me ha medio resbalado el joystick y tenía ahí el ganador y me he puesto nervioso en la red y digo espérate espérate que me que me lo gana también me cago en panini tenía el paralelo vamos para meterlo y se me ha resbalado y claro cuando no apunta pues va la bola al centro y ahí vemos pues cómo se tiró Carolina pero que al final pues no le sirvió de nada bueno pues ganadora del gran slam del Open de Australia bastante bastante bien tienes puntos de experiencia para el siguiente nivelito y yo me alegro un montón volvemos al menú del torneo y aquí veré y pensaré lo que hacemos para el próximo capítulo eres el ganador de momento ya sabéis que estamos en el ranking 9 vamos a ver el cuadro por verlo simplemente aquí tenéis el tema de de las rondas y demás de cómo han quedado y vámonos que nos vamos directamente al menú de Carrera de Carrera con 2.000 puntos y 54.000 fans con lo cual yo creo que llegaremos perfectamente a los fans que nos piden si ganamos el siguiente gran slam aún así jugaré dos Master 1000 antes pues ya veremos ya veremos podría ser interesante ¿no? a ver cuáles tenemos tenemos el de Madrid y tenemos luego uno de pista dura ¿no? que sería el de Miami o Indanquels imagino Carolina Mina ahí está campeona del Australia Open y que ponía también que Serena William es la número 1 en torneo de las estrellas vale vamos a ver el ranking por nuestra cuenta hemos pasado del 9 al 7 al ganar un gran slam no es un gran paso ¿no? como se podría decir pero realmente sí que lo es ¿no? porque estaban bastante altos así que bien 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 Irina Stepanova no sé por qué esta chica como que suena a tenista real vale y ranking de la temporada pues estamos top 1 de momento con 2000 puntos lógicamente y del ranking top 1 pues de momento séptima pero veremos ¿no? porque Serena William y Carolina Wozniacki que va que está la número 1 se ha puesto ya que Serena pues no pudo defender quizás el título entiendo pues eso le ha sacado 500 puntitos así que vamos a ver qué tal porque quiero o sea Carolina quiere quedar top 1 pero bastante bastante bien por lo tanto tendríamos que jugar sin duda sin duda creo que un un torneo de estos importantes habría que jugarlos y luego si lo que vamos a hacer claro es que tenemos 3 3 master 1000 ojalá ganarlos todos ¿no? vamos a ver el evento especial primero tenemos esto y esto vale y esto de momento no lo tenemos contra Jim Curiel ¿qué dices? me encantaría estatus demasiado bajo de momento porque necesitamos ser superestrella o sea ganar 2 grandes slam así que de momento nanai pero bueno pero bueno importante ganar Roland Garros y como digo lo vamos a dejar aquí yo creo pero claro el Dallas Open es que pillamos 500 puntos ¿no? no estaría nada mal y además hemos jugado ¿cuáles hemos jugado tío? o hemos pasado directamente podemos jugar el de Moscú o podemos jugar el de Texas yo diría que dependiendo ¿no? yo jugamos Roma ¿no? si no me equivoco así que lo suyo yo creo que va a ser jugar el de Indian Wells el de Texas y luego pues jugaremos el de Miami ¿no? porque creo que el de Monte Carlo ya lo jugamos también aunque iremos a Madrid pues sin preparación de tierra pero la tierra nos la prepararemos aquí mismo ¿no? y luego Roland Garros así que sí yo creo que vamos a hacer eso voy a jugar el torneo importante también luego ¿qué torneos importantes hay? por Curiosity claro luego están las el top finals que ya puedo acceder porque soy top 7 así que tendríamos que jugar el top finals y ya está vale pues me gusta me gusta me gusta aquí tenemos un evento especial que no sé si iré realmente podríamos hacerlo o podríamos pasar completamente igual paso ¿no? a ver esto donde es Hamburgo ahí hemos jugado nosotros alguna vez creo que sí ¿no? me suena un poco la pista me suena una que tal pero igual no igual no no sé si jugaremos el tennis world finals pero pero ¿no? igual que el all-star tournament que tocaría ahora pues no sé si lo jugaríamos la verdad no sé qué hacer ya lo pensaré pero yo creo que sí yo creo que pasaré al Dallas porque total el de las estrellas sí pasaré al Dallas pasaré directamente al de Dallas y aquí que tenemos partido de exhibición de 2K 6.000 fans pero todo esto es partido mixto partido de exhibición dobles ojo este puede molar pues este igual lo hacemos mañana este igual lo hacemos mañana partido mixto no mixto no mixto no 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 mixto es este también pero este es con un pringado nail rally ah contra un alumno prometedor bueno un alumno o sea no vale pues el de 2K partido de exhibición online para 2K sport así que eso tiene buena pinta lo dejamos aquí espero que os haya gustado perdonad por la turra un poquito de deciros eso porque no va para realmente los que se hayan quedado hasta aquí no va para ellos no va para ellos seguramente pues ya ven el vídeo completo o o gran parte del vídeo y bueno pues no va para ellos no todo lo dicho pero si que va para esa gente que pide mucho tenis pide muchas cosas gratis no se que pido poder jugar en pc gratis alto spin por favor quiero tener la mejor calidad y el emulador y todo el rollo eso conlleva un trabajo un trabajo que no que esto no me genera dinero sabes o me genera muy poco mejor dicho entonces tío o sea tengo cosas más importante que hacer y demasiado he hecho ya con el canal de entretenimiento de ayudar de muchas cosas y luego está el discord que también también se ayuda por ahí y todo el rollo yo hago todo al final a ver edito hago las miniaturas todo lo hago yo o sea no más que nada porque tampoco puedo costarme ni merecería la pena costarme a alguien que lo hiciera por mí que como veis de edición pues este tipo de vídeos tiene poco y por eso aprovecho para subirlo porque en estos momentos que no dispongo tampoco de mucho tiempo pues me ayuda más si tuviera que hacer vídeos mucho más elaborados aunque fueran más cortos de 10 minutos los vídeos de 10 minutitos elaborados me dura o sea tardo muchísimo más que hacer un vídeo de estos de 1, 2, 3 horas sabes pero bueno en fin que siento la turra que espero que se apoye un poquito más el canal ojalá y a ver si a ver qué pasa muchas gracias por verlo un saludo y hasta más adiós